Joto, ¿ya te he cogido o qué, güey? ¡Que segan seis ritos para mi carnal en la WAN! ¡Me dan tus like, locos! Es por ti, estoy aquí Es para ti, mi amor por siempre Solo por ti, puedo vivir, puedo morir Mi amor por siempre Y se fue, pero no volverá Ya nunca más, mi amor por siempre Se ha ido una flecha, se equivocó y ha incumplido Ya no respiro, ahora solo viajo sin sentido Una historia, lo más lindo Pues a Dios dijimos, es que no entiendo tus motivos Y se te llora, espero un día volver a verte Como mi sangre se llora, mi boca dice tu nombre a cada hora Lo más lindo se fue, es el final de nuestra historia Mi memoria, aun recuerdo cuando dijiste bola Esa sonrisa, solo brisa, y se desparece toda Sé que no estás sola, y yo lo estoy Hay veces que ya no sé, ni siquiera dónde voy Todo se despareció, solo tengo que adaptarse del día de hoy Y lo que escribo es solo causa del alcohol A lo mejor será que fue así la historia de mi amor Yo soy como ti, puedo vivir, puedo morir Mi amor por siempre Y se fue, no volverá Ya nunca más, mi amor por siempre Y se me firme se diga como soy Y se me firme, se diga como soy Y se me firme, se diga como soy Y se me firme, se diga como soy Dime, se diga como soy Dime, 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 Dime La libertad se quedó abierta Dime, ya está esta incompleta Y se acabó la tinta Para lesito hasta mi azotla Qué poeta Claro que fuiste especial Tuve todo para ti Nunca lo podrás negar Tal vez estuve mal No fue tuño volver para atrás Ni siquiera quiero que me puedas perdonar Para que tal tarde aguantas si no te aman de verdad Y espero seguir igual, no fuiste tu fui yo Pero al fin y acabo se rompió, no cubroso dolor La mamá que le digo al corazón, no puedo estar conmigo Y solo se llevó, poco a poco se quebró, se rompió Ya me olvidó, y decidió para que le escribo esta canción No lo sé, solo me nació, una historia de un loco que sufrió de amor Y es por ti, que estoy aquí, es para ti, mi amor por siempre Solo por ti, puedo vivir, puedo morir, mi amor por siempre Y se fue, no volverán, ya nunca más, mi amor por siempre Y se fue, no volverán, ya nunca más, mi amor por siempre